Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. El 7 de enero, iniciando este nuevo año 2020, se celebra el Día del Poder Judicial. Es, pues, un momento propicio para reflexionar sobre lo que está pasando en la justicia dominicana. El 2019 fue nefasto para el sistema de justicia en el país. Fuimos testigos de cómo el poder político, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, se ensañó contra la magistrada Miriam Germán hasta sacarla de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de ser una jueza con una trayectoria de honestidad y capacidad, Danilo Medina y el Procurador General decidieron sacarla de la Suprema Corte de Justicia porque era crítica y no se sometía a sus intereses políticos. Además, en el 2019, el Consejo Nacional de la Magistratura eligió al licenciado Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo un activista político de la facción de Danilo Medina y en ese momento miembro del Comité Central del PLD. Como se comprueba, en el 2019, Danilo Medina dio pasos firmes para tener su justicia, como la tuvo en su momento el expresidente Leónel Fernández, nombrando al doctor Mariano Germán, su socio de oficina, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. De ese modo, el PDD, en estos últimos 16 años de gobierno, ha hecho polvo los pequeños avances alcanzados en materia de reforma judicial a partir de la Constitución de 1994. Estos hechos demuestran lo pernicioso que resulta que el presidente de la República sea miembro y, por demás, sea quien presida el Consejo Nacional de la Magistratura. El hecho de que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Magistratura le da un poder de decisión e influencia determinante en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y está demostrado que la tendencia es a constituir la Suprema Corte de Justicia con una mayoría de jueces oficialistas. Muchos de los jueces incluso tramitan su designación con gestiones y juramentos de lealtades hechos directamente al presidente o a través de intermediarios. Por esta razón, el primer paso para avanzar hacia una justicia independiente es sacar al presidente de la República y al procurador general como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La facultad del presidente de nombrar jueces y constituir en la Suprema Corte de Justicia una mayoría oficialista es lo que ha servido para garantizar la impunidad a los corruptos que se roban los recursos públicos. Por eso, en los gobiernos del PLD no hay corruptos cumpliendo condena, a pesar de que más del 90% de los ministros y jefes militares y policiales no pueden justificar la fortuna que sufructúan ni resisten una auditoría seria. Lo peor es que por la misma puerta que se abre para ejercer presión política sobre los jueces para que den decisiones favorables al poder, también entra a la venta de sentencias favorables a quienes pueden pagar por ella. Es decir, una justicia que da sentencias complacientes por presión política es también muy vulnerable a hacerlo por dinero y a convertirse en una justicia corrupta como ha venido sucediendo en el país. Sin una justicia independiente no puede ser verdadera una democracia porque falta el árbitro imparcial y confiable para dirimir, conforme a la ley, los conflictos. En Alianza País tenemos pues el compromiso de impulsar una constituyente para reformar la constitución para, entre otras, sacar al presidente de la República y al procurador general del Consejo Nacional de la Magistratura y así poder avanzar hacia una justicia independiente e integrada por jueces capaces, honestos y de carrera. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.